Yo necesito que me quieras, yo necesito que me quieras Porque yo sé que tú vendrás a ser feliz mi corazón Tenerte aquí es mi gran ilusión y necesito que seas realidad Yo necesito que me quieras, yo necesito que me quieras Porque sin ti ya no habrá atardecer, porque sin ti mi amor no podré querer Sabes que yo necesito el calor y necesito mi bien, tener tu amor Yo quiero amor, felicidad, que lo que soñé se convierta en verdad Yo necesito que me quieras, yo necesito que me quieras Que me quieras, porque sin ti el ser feliz es imposible, no, no puede ser Yo necesito que me quieras Yo necesito que me quieras